¡Ay, amigas y amigos de All In Sports! ¡Qué gusto saludarlos! Dominguito tempranito desde Norteamérica, los saludamos aquí, desde México, a todo el mundo, desde donde nos veas, que tengas un excelente cierre de domingo. ¡Tremenda la noche, ¿no? Aquí estamos despiertos, al pie del cañón, desde nuestra medianoche, Medvedev sufre muchísimo, Siner sufre muchísimo, Alcaraz sufre bastante, aunque nada más es un set. Al final, Medvedev, Siner remontan dos partidazos. Hay que darle un aplauso enorme a Arnaldi, pero sobre todo a Tomás Echeverry. ¡Qué partido le ha jugado al número uno del mundo! Es sin duda para mí la raqueta argentina con más proyección a futuro. Me encanta Fran Cerúndolo, me encanta Cevita Baez, me parecen dos jugadores extraordinarios, pero hay un chip, hay una cosa en la mentalidad, en la forma de encarar los partidos importantes, los puntos serios que me encantan de Tomás Echeverry. Vaya forma de apretar, de llevar el partido al límite, de siempre estar ahí, ¿no? O sea, realmente fue un partido tremendo el que juega el argentino, y Yannick Siner tuvo que aplicarse a fondo para poder sacar el resultado. Mismo caso, Danil Medvedev. Vaya problemas en los que estuvo el ruso. Al final, se puso a trabajar. Ahí estuvo a punto de perder el control con una situación con el árbitro, una reclamación, ya saben cómo es el ruso. Pero al final, logró serenarse, se calmó, le dio la vuelta al partido, y terminó ganándole el encuentro a Arnaldi. Y por el otro lado, un Carlos Alcaraz, que lo acaba de decir en sus declaraciones, ¿no? Se vio sorprendido. No esperaba el grandísimo nivel que desarrolló Wu en ese primer set. De hecho, hasta en el tiebreak, Carlos Alcaraz siempre va abajo, ¿no? Es al final donde logra remontar y logra llevarse esa primera manga, y ahí sí, sentencia el partido ante un Wu que lo intente en el segundo set, pero Alcaraz metió tercera y se lleva el partido de una forma extraordinaria. Lamentablemente, el peor enemigo del espectáculo, el peor enemigo de los apostadores, ha hecho su aparición desde ayer, ya lo platicábamos hoy, y aparentemente mañana también habrá lluvia. Se supone que el partido de Djokovic está programado para mañana, pero no se ve que vaya a haber partidos hoy, y parece que mañana va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, no sabemos quién va a ser, si Kobolio o Abrinca, seguimos esperando. Hoy ya están tres jugadores en la fase de octavos de final. Obviamente, los que les platiqué, Medvedev, Ziner, Carlos Alcaraz, en este momento está arrancando el partido de Alejandro Tavilo ante Tommy Paul. Una disculpa a mis queridísimos hermanos chilenos, Nico, mi querido Tocayo, a todos, abrazo enorme. Mañana toco el tema, no me vayan a regañar como mi querida Isabel, que ayer me regañó porque no hablé de Saches Beret. Vaya, partidazo, triunfazo, victoria en sets corridos para Saches Beret. Yo traía ese pick. A mí, mi querido Víctor Vicente Barrachina me defendió. Sabía, él vio perfectamente que traíamos ese pick de a ganar Saches Beret en sets corridos. También un abrazo enorme a mi querido Vicente, uno de nuestros suscriptores más legendarios, más antiguos. Un verdadero crack absoluto. Ya lo hemos visto incluso en Punto de Break y en muchos programas. Es uno de los más grandes aficionados al tenis del mundo. Un abrazo a mi querido Vicente Barrachina, a Nico, a Juan Pablo, a todos que tengan un extraordinario cierre de fin de semana y lo mejor para la semana que apenas empieza, ¿no? Entonces, bueno, hablemos partido por partido. Primero, un Medvedev que se ve sorprendido en el primer set, lo pierde 7-5 y entonces tiene que remar contracorriente contra un Arnaldi que salió en su noche, ¿no? Dando un partidazo. Ese segundo set es muy apretado. Le cuesta mucho trabajo al ruso, pero logra tener el temple, la paciencia, sobre todo no volarse en el momento en el que estuvo a punto de pelearse, no solo con el juez porque recibió un punto de castigo, sino que de penalización, sino que también con el encargado del torneo, ¿no? Que baja a hablar con él y todo. Al final, a partir de ahí, Medvedev entra en el partido y termina llevándose un gran encuentro, ¿no? Entonces, ahí está. La verdad es que yo creo que después de lo que hoy hacen Echeverry, hace Wu, pues van a motivar a todos, ¿no? O sea, a Medvedev, a Esverev, mismo Djokovic, aunque lo vea yo. A ver, el hecho de que yo diga que hay niveles es la cuestión física, nada más. Únicamente. Obviamente, en un partido a tres sets, yo creo que Djokovic va a seguir compitiendo y podrá obtener resultados importantes. Aquí la situación es un partido a cinco sets, ¿no? Un partido que se alargue, un partido que se vaya al máximo desgaste. Ahí es donde veo incluso al propio Daniel Medvedev, ya sin capacidad física, de poder responder al desafío que representa físicamente competir ante un Siner o ante un Alcaraz. De hecho, creo que es la única diferencia que hay entre Echeverry y Siner el día de hoy, ¿no? Creo que al final a Echeverry le falta tantito físico. Ese resto que sí tuvo Siner, esa potencia que sí tuvo el italiano para poder terminar la remontada, misma que no le alcanzó a Echeverry, porque el tenis lo tuvo todo el tiempo, ¿eh? Estuvo ahí, ahí, encima, encima, acosando, ¿no? Al final, Siner termina por imponerse, pero porque, la verdad, físicamente tenía un cuartito más de gasolina, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Lo dijimos siempre con Yannick Siner, ¿no? Con Yannick siempre dijimos, el día que Yannick tenga físico para poder competir en la cima, va a ser imbatible. Llegó ese momento. Ahora, los demás tenistas tendrán que ver el ejemplo, ¿eh? Alcaraz es lo mismo, ¿no? O sea, gran parte, digo, Alcaraz tiene un repertorio mucho más amplio, ¿no? Es un jugador más completo, mucho más versátil. Por eso, es el rey de las superficies. Por cierto, Carlos Alcaraz acaba de conseguir su victoria número 100 en pistas duras en el circuito del ATP. 31 derrotas y 100 victorias para Carlos Alcaraz. 81 victorias y 18 derrotas en tierra batida. 24 triunfos y tan solo 3 derrotas en hierba para Carlos Alcaraz. Ya lo comentábamos en el anterior video. 5 títulos en jar, 8 en tierra batida y 3 en pasto. Todo un todoterreno, mi querido Carlitos Alcaraz, quien obviamente se confirma como lo hemos estado diciendo, ¿no? El gran rival a vencer, ¿no? El hombre que en este momento, perdón, Siner, pero está incluso Alcaraz un escaloncito arriba, ¿no? Ya lo demostró en Pekín. Por cierto, Coco Goff, campeona del Masters 1000 allá en Pekín, en Beijing. Le gana la final a Mushkova. Desde enero no conseguía un título Coco Goff. Su segundo Masters 1000, el tercer título importante. Desde el US Open 2023, que fue el último título importante que había ganado Coco Goff. Así que, muy bien por Coco, título y triunfo allá en Beijing, en el Masters 1000 de Mujeres. Entonces, sigamos hablando con lo de Carlitos y Janik, ¿no? O sea, yo sí veo a Carlitos un nivel arriba ya del resto en este momento, ¿no? Acuérdense que el análisis del tenis es hoy. Lo de ayer, lo de antier, lo que pasó en la historia, poco importa. El análisis se hace con base en hoy. Y la realidad es que yo veo que Carlos tiene mucho más armas para poder enfrentar diferentes circunstancias, ¿no? Vamos a ver. Ojalá se nos dé la semifinal soñada. El torneo está muy parado, ¿no? Todo está muy, muy parado. Les digo, faltan por desarrollarse... Siner espera al ganador de Carvalles Baena contra Shelton, ¿no? Partido que no se ha podido jugar. Medvedev espera al ganador de Tistipas o el francés Müller. Tavilo y Tommy Paul van a esperar al ganador de Mashak contra Bublik. ¿Qué tal lo de Menzig, que le ganó a Rublev? Tremendo el partidazo, ese sí lo estuve viendo. Pero, en fin, falta mucho, ¿no? Hay que ver qué pasa con Djokovic. Él espera al ganador del Babrin Kakoboli. Pero, como les digo, hoy no hay partidos. Mañana se ve dificilísimo que pueda haber partidos. Está pronosticado lluvia para todo el día. El peor enemigo del espectáculo y de los apostadores. La maldita lluvia. Así es, damas y caballeros. Mientras tanto, ahí van Carlos Alcaraz y Yannick Ziner. Controte ganador, controte victorioso. Ojalá los veamos en una semifinal. Del otro lado, yo creo que Sverev es el gran candidato. Medvedev, incluso por encima de Novak Djokovic. Lleva muchos meses parado Novak Djokovic. Yo insisto en el tema físico. Claro, ante Medvedev y Sverev hay cosas psicológicas y emocionales que pueden contar más en la cancha. Pero, sin embargo, por lo visto, en estos primeros partidos, yo creo que ahí vamos, ¿no? Con un Carlitos Alcaraz máximo favorito, un Yannick Ziner ahí pegadito, un Sverev, un Medvedev. Y vamos a ver quién es el guapo que se mete en la discusión. Yo, por lo pronto, te recuerdo tu like, tu comentario, tu compartida, cualquier interacción que tú me regales. Tú ya sabes, me ayudas muchísimo para que a este video le vaya bien y para que esta comunidad siga creciendo y yo pueda seguir creando este contenido. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Que termines de tener un excelente fin de semana. Y te deseo lo mejor para la próxima semana. Yo soy tu amigo, Juan Pablo Simón. Nos vemos la próxima.